¡Ay! ¡Rafael López! ¡Ay, López! ¡Ay, López! ¡Ay! El tiempo divierto en la montaña La cubren las nubes en la cima Y se reverdecen las sabanas Se colman las pautas de alegría Y se alegra el campesino La esperanza lo emociona Y yo entre más días te deliro En invierno y verano acto ahora Y yo entre más días te deliro En invierno y verano acto ahora ¡Ay! El diapolesal Que te acalora Y en la noche la luna se refleja Y en la mañanita veo la aurora Y así nuevamente el sol calienta Diariamente veo el sol Diariamente veo la luna Pero nunca encuentro tu amor Y el tiempo que pasa me asusta Pero nunca encuentro tu amor Y el tiempo que pasa me asusta Algo para más ancho ¡Nanito! Ay! El tiempo que pasa me asusta Ay no pierdas más tiempo cariñito Pensá que te quiero y nada más Y de los amores más bonitos Será que nosotros vamos ya El día pronto no me he vuelto Cariñito de mi vida Ansío por tenerte en mis brazos Y seas eternamente mía Ansío por tenerte en mis brazos Y seas eternamente mía El cacique de la junta Dios merece ¡Nanito! Nos dejaste tus canciones Yo cada rato lo pienso Nos dejaste tus canciones Yo cada rato lo pienso Tras de los locos como muertos Viven nuestros corazones ¡Suscríbete al canal!